Mira, mi amor, todo esto es que tú te vas a comer, fíjate. Sí, 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 mami, eso está peluche, pero yo creo que quiero una foto, ¿eh? ¿Verdad? Ah, ¿tú quieres la foto? Pues tranquilo, voy a tumbar la llamada y te voy a enviar las fotos, ¿te parece? Claro, mami, ¿qué me parece? Dale, 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 mándala. Ok, mi amor. Está todo, mami, yo la espero. Viste, mi loco, que esa tipa está por mí. Sí, ella está por ti, sí, también que te la mande la foto ahora. Manito, ¿y qué es que usted soy, doy? Porque usted no escuchó cuando ella me dijo, mira, papi, lo que tú te vas a comer, manito, es una planta y llévate de mí. Bueno, pero si tú lo dices, mamá, voy a ver si es verdad que la mamá. Tú verás que eso está ahí, llévate de mí. Ella dijo, pero claro que lo voy a esperar, ¿eh? ¿En serio, loca? ¿Y tú le vas a mandar fotos así a ese tipo? ¿Y qué es, grita? Tú estás como celosa. Loca, pero tú no tienes ni un mes conocido a ese tipo. ¿Ahora crees tú que eres la mamá mía para estar diciéndome a mí lo que yo tengo que hacer? ¿O es que tú sientes que no levanta y por eso estás como media celosa de mí? ¿En serio, loca? ¿Celosa yo? Pero yo lo que te estoy descuidando, tú no sabes cuánto peligro va, tú ni siquiera lo conoces. ¿Tú sabes lo que él puede hacer con esa foto? Sí, yo sé lo que él puede hacer con esa foto. Disfrutar todo esto que él se puede comer. Así yo lo tengo tranquilito y él a mí me resuelve. Ay, Dios mío, loca, mira, ten cuidado, tú no sabes lo que ese tipo puede tener en la mente contigo, ¿oíste? Ya, 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 grita, ya, ya para, por favor, porque tú, tus sermones como que no estoy ahora para eso. Mejor ven, agarra el teléfono para que me tire la foto, ven. Yo poso y tú me tiras la foto. Dime, ¿cómo tú la quieres la foto? Mierda, mi loca, pero esas fotos quedaron del kilo, eso está, mira, mortal, ese tipo es loco cuando ve esa foto. Peque, lo que, ¿en serio tú le vas a mandar tú esa foto a ese hombre? Mira, no se la mande, llévate de mí, mira, si tú quieres, llama, lo que vaya para tu casa, haz de todo con él, pero no te voy a mandar cosas íntimas tú, ya, loca, tú no sabes lo que pueda pasar. Ay, Dios mío, grita, otra vez con lo mismo. Suéltame en banda con ese tema ya, que ya tú me lo dijiste y yo no lo voy a acaparar, ya, yo tomé mi decisión y se la voy a mandar porque me da la gana de mandársela. Suéltame en banda con eso, que no va a pasar nada, olvídate de eso. Ay, Dios santo, mira, está bien, nada más me tomás y mejor me voy porque yo realmente, yo no quiero ser cómplice de eso. Sí, grita, vaya con Dios, mira y cuidado si te pone a hablar algo por ahí para que no tengamos problemas tú y yo. Ay, Dios mío, esas fotos quedaron bellísimas, ese hombre se va a volver loco, loco, loquísima por mí, ese me va a dar a mí lo que yo le pida. Pero ahí, maldito, viste, ya llegan las fotos, yo te dije que ese tipo me la iba a mandar. O sea, y esa cotorra que tú me estás dando a mí, enseña, ¿verdad? Adiós, viejo, pero ven a ver, chequea. El hueso, mi loco, ¿y de verdad que tú te vas a comer eso? ¿Por tu eres un bandido? Pero que yo te lo dije, maniga, que esa tipa da la vida por mí, pero tú no sabes lo que yo tengo en mente con ella. ¿Cómo así, mi loco? ¿Qué es lo que tú tienes en mente con ella? ¿Por qué? ¿Por qué, claro? Tranquilo, yo te digo más para adelante que tú quieras mucha información. ¿Totototos? Ey, Cristal, ¿y tú? Ey, hola, Samantha, ¿y tú? Pero bueno, Kai, ¿qué te pasa? ¿Que te veo la cara como preocupada? Eh, no, nada, es que me siento un poquito preocupada, pero no es nada. ¿Y tú, cómo estás? Bueno, mi amor, pero tu cara dice todo lo contrario. Pero si tú lo dices, bueno, yo estoy bien. Yo te voy a decir la verdad, realmente me pasa algo. Realmente no es a mí, pero yo tengo una amiga mía ahí que yo he tratado de aconsejarla, que ella está haciendo lo indebido, pero realmente ella no me escucha. Ok, entiendo, pero si es que se puede saber qué es lo que le pasa, tú puedes decirme a ver si esta me alcance yo a ayudarles. No, realmente te voy a decir la verdad, Samantha. Lo que pasa es que no es a mí que me está pasando algo, sino a una amiga mía que está haciendo algo muy inapropiado, como mandar fotos a sus novios, pero el problema no es el novio, sino es que ella lo acabó de conocer ahora. Y realmente no es muy apropiado ni para ella ni para ninguna mujer. Bueno, la verdad es que sí está bastante fuerte la situación, pero a lo mejor no sea así, a lo mejor sea lo contrario. Porque para uno mandar cosas del cuerpo de uno, uno tiene que tener bastante confianza con esa persona. Pero quizás con ella no pase eso, ¿me entiendes? Que ella no tiene mucho conociendo a esa persona, y lo que yo menos quiero es que le hagan algún tipo de daño, pero ella realmente no me escucha. Bueno, Cristal, la verdad es que yo no veo en ti lo que ella ve. Yo lo que realmente veo en ti es que tú la quieres cuidar y proteger a ella. Y aunque ella no lo vea así, pues yo creo que es así. Aunque yo te voy a decir algo, el deber tuyo es ahora mismo dejarla tranquila, porque de los errores uno aprende. Y cuando ella vea que es como tú ves las cosas, entonces ella va a reaccionar. Pero mira, te voy a dejar que tengo que hacer una diligencia allí. Hablamos ahorita. Samantha, mira, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. ¿Qué pasó? Mira, te voy a pedir que eso que te dije no se lo comentes a nadie, porque realmente yo no quiero que más personas se enteren de eso. Tranquila, no pasa nada de mi parte. Yo no voy a comentar nada de esto, pero como te dije, no te sientas mal, porque al final tú le dijiste tu pensar y le dijiste lo que está bien. Pero hablamos luego, ¿oíste? Ay, mi amor, a mí me encanta todo lo que tú me haces, más lo que me hiciste ahorita. De verdad, mamá. Ay, sí, ahora sí, para yo darle la sorpresa, mi amorcito. Pero ven acá, ¿y qué es esto, Israel? Explícame. Ay, mi amor, ¿y tú por aquí? ¿Por qué tú no me avisaste? No te avisé porque quería darte una sorpresa, pero ya veo que la sorprendida he sido yo. Explícame, ¿quién es ella? Ay, ya. Yo soy la mujer de él. ¿Qué pasó, dime? ¿Qué mujer de qué? ¿Mujer de diablo? Tú me estás llegando a mí, ¿eh? Explotarte aquí, mi miso. ¿Esa mujer lo que es prima mía? ¿Prima de qué? Pero qué show, el de ustedes dos. Parece que no supieron coordinarse ni ubicarse para hablar mentiras, porque son los dos unos malditos habladores. Es lo que creo. Mira ahí, niño, yo mejor me voy para que ustedes concluyan lo que ustedes empezaron. O no me importa. Lo que quedó pautado para tú y yo hacer, ahora mismo se cayó. Tú y yo, nada que ver, mi amor. No me llames, no me busques, no me escribas. Te puedes cuidar con tu hipopótamo, ahí. Ridículo. Hipopótamo tú, buena garza, porque tú eres increíble. Mire, cállese, que ella dijo la verdad y hablamos ahora. ¿Cómo la verdad? ¿Pero tú vas? Pero fújeme, que voy a hablar con mi mujer, maldita loca. ¿Con tu mujer? Mira tú. Esto no se acaba cuando tú digas, ¿eh, oíste? Pero ven acá, pero no es conmigo que tú estás hablando, ridículo. Si no es cuando yo quiera, ¿cuándo según tú es que se acaba esta vaina? Porque yo no quiero ya. Bueno, mi loca, si tú no me entregas lo mío, prepárate, que la foto que me mandaste la voy a publicar. Pero a mi favor, mi loco, ¿tú crees que tú me vas a venir a mí a chantajear con eso? Tú no sabes que el destacamento está allí, que yo puedo ir a la policía y meterte preso. Porque tú tienes una idea en tu cabeza como que yo soy una de las muchachitas con las que tú has atado. Si la policía no se nació esta que está aquí, te parten dos, mi loco. Dale, sube la valor. Está bien, el golpe avisa, tú eres la tigra, ¿verdad? Explícame ahora quién es la tipa, explícame. Pues muchacha, dale tranquila, ¿qué es él? Que me explique quién es la tipa. ¡Diablo, pero qué, yo no puedo estar tranquila contigo, mujer de Dios! Oye, pero tú te acabas de decir que tú tenías otra tipa delante de los ojos míos. No, escúchame, tú eres mi prima y ese mi mujer. Yo soy tu prima. Sí, cambie... ¿Yo soy tu prima? Mira, muchachos, diablo, cambie la barra, calabarme la ropa, mejor ven. Mira, coño. Guau, amiga, tú no sabes que el tipo resultó ser un maldito pejaro. Tú me vas a decir algo que ya yo sé, porque yo te lo dije a ti que no le mandara fotos a ese tipo y tú para cómo que lo hiciste. Sí, pero la foto es lo de menos aquí, porque yo no estoy hablando de nada de eso, sino que fui a su casa para darle una sorpresa y adivina qué, mi amor. ¿Qué? Dime, cuéntame, ¿qué fue? Lo encontré con otra, mi amor. Y oye, el muy cínico me dice a mí que lo de nosotros no ha terminado después de este espectáculo linda muerte. Mira, vuelvo y te digo, eso a mí no me sorprende, porque yo te lo admití desde un principio. Tú ves, Crita, ya tú me taquillando a mí, porque tú estás cogiendo las cosas como que no ha pasado nada y yo queriendo expresarme contigo y decirte y desahogarme contigo y tú como que tú te hieles y no te huele, ponte clara. No te digo nada entonces, me voy. Ay, loca, ay, mi madre, ay, Dios mío. ¿Qué? Tú ves que tú eres loca. Yo hablando tuve una vaina y tú dices, ay, mi madre, ¿qué es? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. La foto, loca. La foto. ¿Pero cómo así? La publicaron. Te volviste viral. Ven, ven, déjame ver. ¿Cómo así? Ay. No. No, 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 no. Esto no puede ser. Y toda. No, pero, Dios mío. Ay, no, 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 no. ¿Qué quiero decir mi mamá? ¿Y mi papá cuando vean esta vaina ahí arriba? Ay, no. Ay, Dios mío, ¿qué yo hice? ¿Y cómo no? Repórtala, ven, repórtala tú desde ahí mismo. Toma, repórtala. Ay, Dios mío, señor. Este estúpido. ¿Cómo pudo haberme hecho esto? Ay, Dios mío. Peque. Por más que tú reportes, las fotos están ahí. No se las van a poder borrar. Ya lo han compartido bastantes personas. Y yo a ti te lo dije. ¿Ahora no te vienes a pensar en eso? Sí, sí, Cristal, yo sé que tú me lo dijiste, pero dime, ahora lo que yo tengo que resolver porque ya pasó. Yo voy para la policía, acompáñame, ven. ¿Qué me da la policía?